Hola, en esta lección veremos qué sucede con un proyecto de aula cuando se le da continuidad, tomando como ejemplo el proyecto de Game for Elders. Este proyecto, los estudiantes decidieron darle continuidad desde un semillero de investigación, en el cual, a partir de la experiencia obtenida con los abuelitos del hogar de gerontológico, decidieron darle un giro al proyecto creando un nuevo objetivo a largo plazo, el cual enmarcó que en el diseño de videojuegos se mejorara la calidad de vida de las personas de la tercera edad que habitan los hogares geriátricos y gerontológicos. ¿Por qué llegan a este objetivo? Pues fue a causa de entender que estas personas están en estos lugares a causa de que ya no son autosuficientes, porque tienen problemas físicos, mentales, cognitivos y psicológicos graves. Así que estos chicos se pusieron a la meta de diseñar videojuegos que les ayudara a estas personas para ejercitar estas habilidades, no para curarlos, ya que no se podía, sino para que no se deterioraran tan rápido. Además de brindarle la oportunidad de experimentar con otro tipo de actividades relacionadas con la tecnología con las cuales se pudieran divertir. Este proyecto se aplicó en cuatro hogares y se trabajó con 28 personas con las cuales se desarrollaron videojuegos para tratar sus problemas específicos de salud y mejorarles sus estados de ánimo. Para realizar estos videojuegos hicieron un trabajo interdisciplinario con las enfermeras de estos hogares, con quienes se estudiaron sus historias clínicas y a partir de las actividades que ellas proponían que se podían hacer para tratarlos, los estudiantes las traducían en videojuegos que funcionaran con las mismas lógicas. Al final, estos chicos convirtieron este proyecto en su trabajo de grado y en la próxima lección veremos qué tipo de recompensas son las que pueden tener a través de proyectos trabajados bajo estas dinámicas. Gracias por ver el video.